La Universidad Autónoma de Zacatecas, Francisco García Salinas, promueve la formación integral de los alumnos, fomentando en ellos el desarrollo de una conciencia social y una postura crítica, así como una concepción humanística y científica. Para ello, se crean ambientes de aprendizaje propicios para la formación, donde se conjugan la didáctica de la profesión y la filosofía de la educación de una visión integral de los objetivos para el pleno desarrollo de las competencias técnicas, epistemológicas y éticas, así como genéricas y específicas propias de cada profesión. Este es el modelo académico UAS siglo XXI, que se caracteriza por ser integral, flexible y polivalente. El perfil de los docentes bajo este modelo es de un profesional de la enseñanza capaz de adaptarse a los retos de una sociedad cambiante, con un enfoque multidisciplinario y transversal. Nuestros docentes e investigadores son actores protagónicos en el cumplimiento de nuestra misión educativa, que permite consolidar los objetivos de calidad que nos son demandados. Nuestro compromiso es consolidar una planta académica con perfiles adecuados y pertinentes, acordes a la demanda de los estándares internacionales. A lo largo del periodo que se informa, se han impulsado diversos programas de formación, actualización y superación, dirigidos a profesores e investigadores. La universidad cuenta actualmente con una planta académica de 2.229 docentes para desarrollar sus funciones institucionales y atender la operación y puesta en marcha de sus 91 programas educativos que ofrece a través de su oferta académica. El 52% son profesores de tiempo completo, 10.18% son profesores de medio tiempo y 36.25% son de asignatura. Vale la pena destacar que el 97% de los profesores de tiempo completo que imparten docencia en programas educativos de nivel superior poseen estudios de posgrado, 94.31% de especialización, 34.31% maestría y el 59.12% doctorado. Los cuerpos académicos de la UAS han tenido una notable evolución debido fundamentalmente al impulso que ha tenido la obtención de grados por parte de la planta académica, al trabajo conjunto que realizan los mismos a través de redes nacionales e internacionales, pero sobre todo a su participación en más y mejores proyectos de investigación. En el marco del programa de estímulos al desempeño del personal docente para el fortalecimiento de los cuerpos académicos y cuyo principal objetivo es motivar al profesorado a través de estímulos económicos y desarrolle funciones de docencia, investigación, gestión y tutoría se beneficiaron a un total de 563 docentes. La excelencia académica es uno de los grandes propósitos de las tareas sustantivas plasmadas en el Plan de Desarrollo Institucional 2016-2020. Segundo informe de actividades, Dr. Antonio Guzmán Fernández, Rector. ¡Gracias!